Oye, Kate, llama. ¿Llamar? ¿A quién? ¿A quién? Pide una fuente de chocolate. Exacto, será genial. Hola, queremos una fuente de chocolate, por favor. Ya están aquí. Hay que recogerla. Espérame. Vaya, qué rápido la trajeron. Genial. Muchas gracias. Ya puede irse. No cuente con propina. Genial, Kate. Tendremos mucho chocolate. Mira lo genial que se ve. Solo tenemos que agregarle chocolate para que funcione. Sí, dame un poco de eso. Si no, no podremos encenderla. Oye, ¿por qué agarraste mi chocolate? ¡Guau, mira! Increíble. Siento que va a ser muy sabrosa. Es mía. Yo la beberé. ¡Alto! ¿Por qué tuya? Añadimos mi chocolate, así que lo voy a beber yo. Así. ¡Fuera! Es mi fuente. Quita tus manos. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Dámela! ¡Manos afuera! ¿Qué es eso? ¿Es un terremoto? Kate, sálvame. ¡Mía, te quiero mucho! Vaya, algo anda mal con la fuente. ¿Por qué está brillando? Kate, abre tu tapa. Quiero ver qué tienes debajo. ¡Guau! Son un montón de cupcakes. ¿Mía, y tú? Yo tengo una hamburguesa enorme. Pero no sé si combinará bien con el chocolate. Estoy segura de que mis pastelitos sí. Quiero comerlos ya. El chocolate los hará mucho más sabrosos. ¡Mmm, increíble! No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo. Quiero comer todos los cupcakes a la vez. Son deliciosos. Especialmente cuando le agrego chocolate a la crema. No tienes idea de lo genial que es esto. Mía, ¿qué estás esperando? Tú también deberías comer. Sí, tienes razón. Espero que el chocolate sea un buen complemento para mi hamburguesa. Es hora de probar. ¡Oh, qué asco! Es mejor comer el chocolate solo y luego comer tranquilamente el resto de la hamburguesa. ¡Alto ahí! Tienes que combinar los dos. Así son las reglas. ¡Oh, qué desastre! Tengo que comer esta hamburguesa con chocolate. Espero no vomitar. Tuve más suerte con los cupcakes. No te burles de mí. O si no, tendrás que comer magdalenas. No con chocolate, sino con ketchup. Creo que te gustará. Kate, tienes que sumergir los cupcakes en el chocolate. ¡Es hora! Y lo haré con mucho gusto. ¡Oh, qué es esto! Obviamente no es chocolate. ¡Qué asco! ¿Por qué está rojo? ¡Sorpresa! Acabas de probar un bizcocho de ketchup. Mía, ¿te gusta el ketchup? Entonces, ¿por qué no lo pruebas tan bien? ¿Qué tal, eh? ¿Delicioso? Oye, ¿qué has hecho? Ya verás. Toma esto. Ahora yo también estoy embarrada. Mía, esto es guerra. Sí, lo es. Toma esto. Aquí tienes. ¡Alto y ya! Suficiente. Míranos. Esto es muy gracioso. Amigas. Amigas. ¿Qué nos espera en esta ronda? Veamos. Mira, son un montón de malvaviscos. Me encanta. Y huelen delicioso. Me imagino lo genial que serán cuando los sumergen chocolate líquido. Y para no ensuciarme las manos, tengo una idea. Necesito pinchos de madera. Voy a hacer un kebab de malvaviscos. Y todo gracias a mis técnicas de karate. Te lo dije. Fue fácil. Todo listo. Es hora de agregar el chocolate. Kate, déjame probar uno. ¿Qué más? Quiero comerlo sola. ¿Crees que no puedo conseguir un par de malvaviscos? Sí que puedo. Kate tenía razón. Son realmente deliciosas. No entiendo. ¿Dónde están mis malvaviscos? Mía, ¿no te da vergüenza? No fui yo. Además, tengo que abrir mi tapa. Oh, no. Odio el ajo. Huele y sabe muy mal. Sí, tienes razón. Tengo que taparme la nariz. Mía, date prisa. Tienes que sumergirlos en el chocolate. Tal vez el chocolate me salve de este terrible sabor. ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, qué asco. Solo lo empeoró. ¿Por qué hay tantos? Ya no quiero más. Tienes que comerlo. Así son las reglas. Tontas reglas. Pero creo que sé qué hacer para que el ajo sea menos feo. Primero necesito deshacerme de las cáscaras. Listo. Ahora tengo que exprimir el ajo en un plato pequeño. Y para eso necesitaré un triturador de ajo. Listo. No olvides el chocolate. Sí, el toque final. Mezclaremos el ajo con el chocolate. ¡Más! No solo es asqueroso, sino muy picante también. Necesito agua. Tengo que tomar algo. El chocolate me salvó. Oh, no me siento bien. Ahora sí. Mucho mejor. Kate, lo siento. Decidamos quién será la primera. Sí, gané. Oh, no. Mejor hubiera perdido. Qué asco. Los pulpos son tan horribles y viscosos. Sí, estoy de acuerdo. Qué bueno que tenga un paquete de Skittles. Kate, ¿quieres? Sí, dámelos. Lo siento, pero no. Son míos. Y serán mucho más sabrosos cuando los mezcle con chocolate. Solo tengo que abrir el paquete. ¿Por qué no se abre? Sí, se abrió. Solo tengo que atrapar los dulces ahora. Yo también tuve tiempo de comer uno. Oye, eres una ladrona. Como sea. Rápido, tengo que probarlos con el chocolate. Creo que es la combinación perfecta. Y no, no pienso invitarte. Qué delicioso. Kate, deberías verte. Ahora pareces un payaso. ¿Qué? Oh, tienes razón. Pero está bien, porque es solo un caramelo y chocolate. Solo estás celosa. Kate, es hora de que comas tu pulpo. Ni siquiera sé cómo cogerlo. Es tan resbaladizo y viscoso. Incluso tengo las manos empapadas de esto. No lo comeré. Cómelo rápido. Tal vez el chocolate solucione mi problema. Ahora lo averiguaré. ¡Ay, qué dolor! El pulpo también me atacó. Ahora tú pareces un payaso. De verdad. Entonces toma esto. ¿Qué has hecho? El pulpo está pegado a mi cabeza. ¡Ayuda! Vaya mía. Te salvaré. Déjala en paz, pulpo. Ese no es un pulpo. Es un criminal. Casi me mata. Mía, ahora estamos iguales. Incluso el pulpo nos quería comer porque somos deliciosas. Tienes razón. Siempre encontrarás los mejores desafíos y mucha diversión en nuestro canal. Así que no olvides de suscribirte y nos vemos pronto.